La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Lectura del Santo Evangelio según San Juan 3 del 31 al 36 Gloria a Ti, Señor El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios Es veraz aquel a quien Dios envió Habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida Porque la cólera divina perdura en contra de Él Palabra del Señor Gloria a Ti, Señor Jesús Queridos hermanas y hermanos En este Fueves Eucarístico Pedimos al Señor meditar la Palabra de Dios En torno a la mesa de la Eucaristía Nos reunimos y para alimentarnos de esta gracia Que el Señor nos permite a todas y a todos Ustedes también en la Sagrada Eucaristía Dignamente encuentran ese El abrigo, el amor de un Dios Que nos ha invitado Y nos ha dejado el testamento Del mandamiento de amar a Dios Sobre todas las cosas Pero los cristianos estamos llamados A dar más fe de las cosas divinas De las cosas religiosas Que las de este mundo Porque somos Por el amor de Dios Hemos sido creados Y por ese amor todos y todos Vivimos en esa experiencia Desde la luz de la gracia del Espíritu de Dios Y ese Espíritu invita a todas y a todos A tener esa fuerza renovadora Para realizar estas obras grandes en nuestra vida Y con los hermanos Especialmente con aquellos más necesitados Estemos atentos a eso A orientar y a educar En los grandes valores cristianos En los grandes valores eclesiales La misión de la iglesia es Anunciar la palabra del Señor Dar testimonio de lo que es en sí La gracia del amor que Dios invita A todas y a todos Y a encontrarnos constantemente En ese amor con Dios Y con los hermanos Ese es el gran testimonio Y podamos nosotros todas y todos A vivir es A hablar esa palabra Que Dios está en nuestros labios Está en nuestro corazón Y está en todo nuestro ser Para que dignamente nosotros podamos Entender y comprender este caminar En donde quiera que podamos Andar con libertad El amor de Dios nos ha hecho libre Su palabra nos va orientando en esa libertad Poder tener sin medida Esa gracia del Espíritu Y esa gracia del Espíritu Nos lleva a hacer las obras de Dios En nuestra realidad Con nuestros hermanos Que el vivir Compartir este feo esucarístico En la oración Frente a Jesús sacramentado Nos dé fuerza Todo hacia todo Especialmente a aquellos Que están invalidados En alguna enfermedad En los hogares En sus hospitales Nos olvidemos Oremos mucho Intensamente Por aquellos matrimonios Las familias Que tienen problemas En sus hogares También oremos Llevémoslos en la oración Y así podamos Compartir esa experiencia De amor Como el Señor quiere Que también nos interesemos Unos a otros Y nos ayudemos En ese sentir En la oración Y en la adoración Ante Jesús sacramentado La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén La paz del Señor Reina en sus corazones La palabra del Señor La meditación Del Evangelio del Día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de Vida Eterna